Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. No puede haber un amor que no se exprese, que no se concrete. Si estamos unidos a Dios por el amor verdadero, no nos costará entregar este amor a los hermanos más necesitados en formas concretas y liberadoras. Iniciamos nuestra celebración cantando. Cantemos a nuestro Dios el canto de bendición, cantemos a la vida y al amor. Queremos cantar la canción de Dios, cantar a la vida nuestra joven canción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios, nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo nacido para nuestra salvación, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra Eucaristía. Hoy estamos en esta infra octava, decimos así. Es el camino que la Iglesia nos ofrece durante todo este tiempo de Navidad, para que podamos regocijarnos con este nacimiento, Dios mismo que se ha encarnado y comienza a caminar con nosotros. Al iniciar esta Eucaristía nos reconocemos pecadores y le pedimos perdón al Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, 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 gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te adoramos, Señor, gloria en el cielo, gloria en el cielo, gloria en el cielo, gloria en el cielo, gloria en el cielo. Señor, gloria en el cielo, gloria en el cielo, gloria en el cielo. gloria en el cielo, gloria en el cielo, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios invisible y todopoderoso, que disipaste las tinieblas del mundo por la venida de la luz verdadera, míranos con bondad para que nuestras alabanzas proclamen dignamente el sublime nacimiento de tu Hijo unigénito. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan Queridos hermanos, la señal de que conocemos a Dios es que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. Esta es la señal de que vivimos en él. El que dice que permanece en él, debe proceder como él. Queridos míos, no les doy un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, el que aprendieron desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que ustedes oyeron. Sin embargo, el mandamiento que les doy es nuevo. Y esto es verdad tanto en él como en ustedes, porque se disipan las tinieblas y ya brilla la verdadera luz. El que dice que está en la luz y no ama a su hermano, está todavía en las tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz y nada lo hace tropezar. Pero el que no ama a su hermano, está en las tinieblas y camina en ellas, sin saber a dónde va, porque las tinieblas lo han enseguecido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Canten al Señor un canto nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Día tras día, proclamen su victoria. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Alégrese el cielo y exulte la tierra. El Señor hizo el cielo. En su presencia hay esplendor y majestad. En su santuario, poder y hermosura. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño Jesús para presentarlo al Señor como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón que era justo y piadoso y esperaba consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón después de bendecirlos dijo a María, la madre del niño, Este niño será causa de caída y elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos amigos, así entonces estamos llegando a lo esencial y lo fundamental. ¿Por qué? Porque Simeón está representando nada más y nada menos que a la Jerusalén. O está representando a todo el Antiguo Testamento. Y Andrés Goyeco va a poner a los libros históricos, principalmente en la Biblia, nos habla y nos dice de estos capítulos y versículos en momentos interesantes, en que dice que Dios ha elegido Jerusalén para manifestarse. Ahí está. Ha elegido Jerusalén como el lugar de su manifestación. Nada más y nada menos que en Jerusalén, ¿verdad? En cualquier otro lugar de Israel. Porque ahí está. El Señor Dios que había dicho, yo me manifestaré a mi pueblo en Jerusalén. Y aquí está. Y Simeón justamente hoy está representando nada más y nada menos que a la antigua Jerusalén. La Jerusalén que está esperando. La Jerusalén que está diciendo, se cumplirán las promesas que Dios había hace mucho dicho a nuestros padres, a los profetas. Esta historia de salvación. Y Andrés Goyeco, de Génesis capítulo 3, el hombre cuando cae en el pecado. Entonces desde ese momento Dios piensa en un plan. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces, por eso, queridos amigos, la inteligencia, la libertad en las decisiones para hacer el bien. La voluntad, queridos amigos. Tantas veces nosotros decimos, falta de voluntad y la mitad. Un miaco normalmente ya es apisar, lleva. Dando ya poesina, falta de voluntad y la mitad. O sea, dando ya poesina. Entonces ya poesina, se las apisar, ehina. Pero hoy cuapona lleva, porque la inteligencia es buen discernimiento para darse cuenta. La inteligencia te sirve para que vos te des cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Y entonces que si mete su mano en el fuego, por ejemplo, a poesina, con baracaña, una venta de poesina, ¿por qué? ¿Y por qué discernís y te das cuenta? Y así entonces en nuestra vida. Nosotros, queridos amigos, tenemos esta capacidad impresionante para darnos cuenta de aquello que está bien y de aquello que está mal. Entonces este tiempo de Navidad, hoy que estamos celebrando sobre todo esta presentación, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos está diciendo, aquí está, te presentamos al niño, te presentamos a este que será causa de caída para muchos. ¿Qué significa que será causa de caída para muchos? Y para todos aquellos, queridos hermanos, que no quieren entrar en este designio del Señor. Al final de cuentas, ñañamarga la vida, ñañambe ahí lañandere cobé, ñañbe ahí beñandere apichare cobé, ñañbe ahí lañandere ogapu. Eso es cuando no queremos entrar en el camino de Dios. pero así de sencillo y así de concreto pero entonces ante esta situación el Señor una vez más entonces a través de su palabra y a través de su propuesta nos está diciendo bueno, aquí está, aquí le estamos presentando a este niño pero atención, este niño cuando Simeón justamente le dice a la mamá y le toma, dice en sus brazos, este dice será causa de caída y de elevación para muchos en Israel será signo de contradicción el cristiano es signo de contradicción el cristiano es el que va a contracorriente el cristiano es el que va a contracorriente hoy en día parece que no queremos ir a contracorriente nos cuesta parece que preferimos estar mudos preferimos estar en silencio preferimos dejarnos llevar entonces por las cosas del mundo entonces no queremos entrar en contradicción con nadie y a ti mismo una espada te atravesará el corazón esta es la expresión más difícil y más dolorosa también para nosotros una espada queridos amigos que nos atraviesa el corazón pero eso significa la espada que atraviesa nuestro corazón la espada que nos hace sufrir porque siempre que queremos llevar la palabra de Dios el peso de lo que significa la buena nueva el peso de lo que significa siempre el ofrecer una vida diferente para los demás así que queridos hermanos hoy en esta Eucaristía recordando un poco aquí a Simeón que puede descubrir la presencia del Dios Salvador en medio de su pueblo al mismo tiempo nos hace descubrir que una espada va a atravesar el corazón de todo cristiano cuando comienza a empeñarse cuando comienza a luchar cuando comienza a buscar el bien de la sociedad el bien de la nación el bien de la iglesia queridos hermanos presentemos ante el Señor todas nuestras peticiones a cada intención respondemos por María escúchanos Señor por María escúchanos Señor por el Papa los obispos los obispos los obispos para que ayuden a los fieles a crecer en la misericordia de Dios y a vivir la Navidad con fe y con devoción al niño Dios oremos al Señor por María escúchanos Señor por nuestros enfermos para que vivan animados por la presencia del Mesías y recuperen la fe y la alegría de vivir oremos al Señor por María escúchanos Señor por todos nosotros para que siempre estemos unidos y crezcamos en la fe al niño Dios que viene a nuestro encuentro oremos al Señor por María escúchanos Señor por nuestros difuntos para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre oremos al Señor por María escúchanos Señor Dios de bondad escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Te ofrecemos señores de paz por los niños que habrán de llegar por mi hermano que implora piedad por el reino de la caridad por el reino de la caridad Señor oh mi Dios bendice al Paraguá bendito sea el Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos bendito sea el Señor Dios del universo por este vino bendito sea el Señor Dios del universo por este vino bendito sea el Señor Dios del universo por este vino en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre todopoderoso el Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oración recibe Señor nuestros dones en los que se realiza el admirable intercambio para que al ofrecerte lo que nos diste merezcamos recibirte a ti mismo por Jesucristo nuestro Señor amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por él hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio que nos salva ya que al asumir tu hijo nuestra fragilidad humana no sólo quedó nuestra carne mortal honrada para siempre sino que por esta unión admirable nos hizo también partícipes de su eternidad por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo bien nos está el cielo y la tierra de tu gloria Hosana, 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 Hosana en el cielo Hosana, 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 Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia celebrando esta liturgia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo con todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad y acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro den misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y ahora queridos hermanos con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea Dios Padre en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédenos la paz y la unidad tu que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz del Señor este siempre con ustedes y con tu espíritu por vero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros en piedad por vero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros en piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz queridos hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna amén oración de comunión espiritual creo creo que estás real amén 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 Oración final Concédenos Dios Todopoderoso Que la eficacia de los santos misterios Fortalezca constantemente nuestra vida Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición de Dios Omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Y ahora queridos amigos Nos dirigimos a nuestra Madrecita La auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que Dios les bendiga a todos Amén Junto a ti María Como niño quiero estar Tómame en tus brazos Quiero que me enseñes a rezar Quiero que me enseñes a rezar Madre 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.